Yo no quiero estar con Kimberley, yo quiero estar contigo. No puedes abandonar la que has estado. ¿Vale a ser a nosotros? Nosotros ya no existen. Lo nuestro se termina aquí. Este podría ser el final de una historia de amor. ¿A dónde vas? Y también de una vida. No puede ser. Es imposible. A mí también me da mucho gusto verte. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.